La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, como le dijimos en el primer momento. Además de las agresiones contra los estudiantes en el Táchira, ayer se produjeron otras agresiones también a la clase obrera. A mí, les confieso, a mí me daba como alergia. Pues yo, por razones profesionales, tengo que escuchar los discursos del señor Nicolás Maduro. Yo no opino sobre cosas que no conozco, entonces es mi trabajo escuchar a ese caballero. Entonces yo lo escuchaba anoche, cuando él estaba hablando de la clase obrera. Y hablando de la clase obrera, el mismo día que él incrementó en 10 el número de dirigentes sindicales que están sometidos a procesos judiciales en nuestro país, simplemente por el delito de cumplir con su trabajo. Según provee el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, en Venezuela hay casi 3.000 dirigentes sindicales y dirigentes sociales judicializados. Bueno, ese número se incrementó en 10 porque 10 dirigentes sindicales del sector petrolero fueron abiertos, sometidos a un proceso judicial. Tienen que presentarse de manera periódica. Este fue el desenlace inicial de la situación que se presentó en Puerto la Cruz. Entre los personalidades, los dirigentes que están judicializados de esta manera, está José Bodas. Quizás algunos hayan olvidado, buena parte del país no ha olvidado quién es José Bodas. José Bodas es un líder natural del sector petrolero. Es una persona que amenazó con romper el monopolio del poder que tiene Rafael Ramírez dentro del sector petrolero. Si las elecciones del sindicato petrolero se hubieran hecho cuando correspondía, José Bodas fuera seguramente el presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Esas elecciones las retrasaron siete veces hasta que por fin pudieron, mediante artilugios y mediante presiones, amenazas y extorsión, hacerse de una precaria mayoría. De todas maneras, José Bodas es hoy el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela y él es uno de los que fue hecho preso y después sometido a proceso judicial. José Bodas está en línea. José, bienvenido al radar de los barrios. Esta es tu casa. Cuéntanos, hermano, qué fue lo que pasó, para dónde va ese proceso, cómo es esta situación que estás ahora sometido a juicio por ser un dirigente sindical que no se vende. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la oportunidad, Chubo. Tú sabes, primero que todo, la audiencia y a todos los trabajadores, tenemos que decir que el salario de los trabajadores petroleros está totalmente destruido. El salario, no solo la inflación, el alto costo de la vida, sino que tenemos tres años que no hacen la compensación salarial por antigüedad, que es la evaluación, que tiene un impacto salarial y PDVSA incumple la convención colectiva en 80%, pues en la convención colectiva está establecido la construcción de 28.000 viviendas y no han construido ninguna. A parte de esto, a la nómina no contractual. La industria petrolera, la ley orgánica del trabajo, establece muy claro el pago de horas extras. No le pagan horas extras, no le pagan domingo y ningún día feriado, ni examen de descanso. A parte de esto, la retroactividad, que es muy calcariada, se le niega la nómina mayor en la industria petrolera, aún cuando se habla que no ha habido trabajo. Es por esto que nosotros hemos estado en asamblea permanente, porque aparte de la violación del 80% de esta convención colectiva, desde el 1 de octubre de 2013 se venció la convención colectiva. El presidente de la FUTE, Will Rangel, y miembro de la Junta Electiva de Petróleos de Venezuela, bueno, dijo que en 10 días se iba a discutir la convención colectiva, después dijo que antes del 8 de diciembre iba a estar lista la convención colectiva de los petroleros, y en vista de que no hay respuesta a los trabajadores, bueno, los trabajadores de Resenería Puerto La Cruz, Muelle de Guaraguado, las empresas mixtas de la faja petrolífera, en asamblea participativa, democrática, protagónica de la clase trabajadora, votamos un plan de lucha, un plan de movilización, un plan de permanente asamblea informativa para presionar al patrono, perevesa y empresas mixtas y perevesa gas, que firme la convención colectiva. Bueno, en vista del avance de estas movilizaciones, el día 3 de febrero en la mañana, bueno, estábamos realizando fuera de los portones de Resenería Puerto La Cruz una asamblea que efectivamente pasaba, quien quisiera pasar al sitio de trabajo, pero la gran perevesa, bueno, no le gustó, la gran asistencia masiva de trabajadores contractuales, de trabajadores de las contratistas que le violan los derechos, los trabajadores de las cooperativas, que estos trabajadores no le pagan la tarjeta electrónica alimentación ni la convención colectiva, y el descontento que existe, la nómina no contractual, hizo que sea masiva esta participación, bueno, vino la guardia en convoy, arremetió sin medir palabras brutalmente, hay heridas y golpeadas compañeras trabajadoras embarazadas, en estado de gravidez, esta es una situación que, bueno, hizo que tuviésemos dos días incomunicados prácticamente, y, bueno, se hizo un juicio, tenemos medidas cautelar cada 30 días, pero, Chubo, esto se hace para criminalizar la protesta, para criminalizar el movimiento sindical, la lucha por el contrato colectivo, aquí los trabajadores petroleros no tenemos miedo, el hecho que tenga medidas cautelar, no me quita mis derechos constitucionales, a representar a los trabajadores, me prohíben a hacer asambleas o movilizaciones en la industria petrolera, pero aquí estamos, por un lado, bueno, respetando las leyes, respetando nuestros derechos humanos, también la constitución nacional, yo soy representante de los trabajadores, yo soy dirigente sindical, y como dirigente sindical que defiende la autonomía del movimiento sindical, que defiende la convención colectiva, soy objeto, como mucho, de esta medida que criminaliza la protesta, pero más allá de esta medida, a la clase obrera unida, tiemblan, Chucho. Así es. Tiemblan. Chucho, cuando la clase obrera unida, más allá de las diferencias, que puede existir partidaria o ideológica, está unida para exigirle al patrono nuestras reivindicaciones. Por eso, es que ayer te tengo que informar que Guirangel, esta comisión que la hemos bautizado, la comisión entregadora, Guirangel, asumiendo un papel de esta discusión como patrono, ya que es miembro de la Junta Directiva, firmó la convención colectiva con 70 bolívares a la firma y 10 bolívares el año que viene. Precisamente, la consigna de esa asamblea era, no son 70, son 180 bolívares de aumento, ya que los trabajadores petroleros aportamos el 97% de las divisas que ingresa este país es por la clase trabajadora petrolera, el sentido de pertenencia que tenemos los trabajadores petroleros como esta industria, pero vemos como se nos paga es criminalizando nuestra protesta, es reprimiendo a la masa laboral y sobre todo criminalizando a los que defendemos los sagrados intereses de la clase trabajadora, las sagradas reivindicaciones y los que estamos luchando por como lo establece la Constitución Nacional por la progresividad de los derechos de la clase trabajadora. Esto es lo que les molesta a estos señores, esto es lo que les molesta al poder político de este país y a la tecnocracia roja-rojita que está dirigiendo esta industria. Muchísimas gracias. Eran las palabras de José Boda, secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. José Boda fue hecho preso por la Guardia Nacional, fue sometido, fue presentado al Ministerio Público y le dictaron una medida cautelar sustitutiva, es decir, no es que está libre, sino que está en una condición, en un régimen de libertad limitada, se tiene que presentar cada tantos días por el delito de defender a sus hermanos de clase. Tenemos ahora en línea a Orlando Chirinos. Orlando Chirinos es un dirigente revolucionario, él es integrante de la corriente clasista y revolucionaria autónoma, se cura y tiene bastante que decir porque, repito, en este momento el cuestionamiento a la posición del PSUV patrono y del PSUV Ministerio del Trabajo y del PSUV Estado viene por parte de todo el país prácticamente, de la izquierda a la derecha, los trabajadores, los empresarios. Hay una situación muy, muy delicada en este momento y queremos escuchar al respecto la palabra de Orlando Chirinos. Orlando, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Achú. Agradecido por la entrevista. Bueno, ya tuve la oportunidad también de escuchar a compañero Bogas, que también es integrante desde la corriente secura. Sí, bueno, tanto esa agresión como el destino de Iván Freyte, la detención de los compañeros de Sibetchi, de los compañeros Souto, la reflexión que yo hago es el llamado, incluso aquellos trabajadores y aquellos dirigentes sindicales que defendiendo su honestidad pues que siguen creyendo en este proceso, me quiero dirigir y hacerles un llamado para que concretemos lo que ha empezado a lo que es un avance ya en la unidad de acción sindical en Venezuela. La visita de la OIT, por cierto, a pocas horas de haberse ido, el gobierno arremete contra los petroleros como para mandar un mensaje, uno para ver si aterroriza a los petroleros, que en eso también aprovecho para hacer un llamado que es un momento de acordarse de la dignidad de los petroleros, acordarse de los métodos, de los trabajadores que su método fundamental es la unidad, es la fuerza propia, es la movilización, es el paro, es la huelga. No podemos seguir escalando ese chantaje que quienes luchan en el país son guarinderos, son imperialistas, por el contrario, somos dirigentes que producimos como bien dice la riqueza en este país y que tenemos derecho a defendernos. En ese sentido, tenemos que ir ubicando cuáles son las signas principales hoy. La unidad es una, pero la segunda es la libertad inmediata de todos los trabajadores que están presos, incluso presos con este dios temblado. En tercer lugar, la libertad plena de obra, que cierren el caso de Rubén González, que además de ello se respete las discusiones de las contrataciones colectivas, que el Consejo Nacional Electoral saque sus manos del movimiento sindical, que los trabajadores nos alcemos contra ese registro que violenta el convenio 87. No puede nadie, ningún Estado, ningún gobierno obligar a los trabajadores a que pasen por un registro para que lo chequeen. El convenio 87 lo único que dice es que si los trabajadores están de acuerdo con un sindicato, lo hacen y van y lo notifican en la inspectoría del trabajo. Creo que todas estas cosas ratifican la esencia de este gobierno. No es verdad que este es un gobierno socialista, no es verdad que estamos en presencia de un gobierno, de un presidente obrerista, de un presidente de los que más ha agredido al movimiento sindical venezolano, de los que más ha intervenido al movimiento sindical venezolano, de tal manera que creo que todas estas cosas tienen que llevarnos a reflexión para dar un parado, un cierre al sectarismo, un cierre a los intereses personales, vamos a los intereses colectivos, vamos a la unidad, todas las cosas que son muchas que nos unen, pongámoslas por delante y las que tenemos diferencias, porque efectivamente hay diferencias desde el punto de vista de qué sociedad queremos construir, cómo es el problema, cómo se reactiva la economía en Venezuela, cómo se reactivan los puestos de trabajo, cómo defendemos con el empleo, que hoy con esta profunda escasez, con la inflación que va a ser incluso más alta que la del 56.2%, es necesario que tengamos claridad, que planteemos las cosas desde un punto de vista de clase, desde un punto de vista de los intereses de los trabajadores y la necesidad que como clase aportemos soluciones a las tragedias que estamos pasando hoy en Venezuela. Muchísimas gracias, era la palabra de Orlando Chirinos, dirigente de la corriente clasista, revolucionaria autónoma, Secura, una corriente de activismo sindical donde participan personas que apoyaron al presidente Chávez de manera clara, de manera abierta y que ahora tienen evidentemente una distancia importante frente a lo que Maduro está haciendo y sobre todo lo que está deshaciendo en este país. Escucharon entonces ustedes primero las voces de los estudiantes reprimidos ayer en el Táchira, segundo, la voz de los trabajadores agredidos y judicializados en Puerto La Cruz. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y al retorno vamos a estar escuchando en la voz de Alfredo Díaz, alcalde de Por la Mar, qué fue lo que pasó con los detenidos allá frente al Hotel Benentur cuando se produjo la protesta de los ciudadanos de Por la Mar. Vamos al corte, ya regresamos. Crónica Urbana Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR.